Este es un canto a la madre que desde hace mucho tiempo estaba por hacer. Dios dijo, Dios y hombre, y es cierto, el hombre es la representación de la humanidad en la tierra. Pero aquí en el terreno de juego, la madre es la consagración. Que Dios la bendiga. Dios estuvo conversando con los ángeles del cielo De colocar en el suelo un ser que riera llorando Y que llorara cantando cuando fuera menester Un extraordinario ser que fuera capaz de todo Y Dios pensó de este modo colocando a la mujer Y la colocó, pues Pero no era suficiente Con solo ponerla a ella Tenía que ser una estrella amorosa y repulgente Le dio vueltas a la mente Y el mundo se iluminó Entonces Dios ordenó Le trajeron a la mujer Y ese extraordinario ser en madre la convirtió Y la convirtió La puso ahí Entonces desde ese día Todo fue maravilloso Mientras más feo, más hermoso El hombre se convertía La más leve melodía Se convirtió en serenata Una tacita de plata Era el hogar de los dos Y el tercero que era Dios Bendijo el fruto en la mata Santico ¿Quién dijo arrepentimiento? ¿Quién pronunció la maldad? Ahora todo es verdad Donde hay gozo hay sufrimiento Con un hijo no hay lamento Si él es espina, ella es rosa Es tan pura y bondadosa Que sin ella lo sabemos Este mundo que tenemos Hubiera sido otra cosa Y hubiera sido